MISTER CHOFO Si no lo leo mal, MISTER CHOFO Hola, encantado de que andes por aquí Vale, parece que está habiendo algunos problemillas con el stream Antes incluso de arrancar con el juego No sé si es que se pega, va mal o cualquier historia No sé realmente qué es lo que pasa Mac, no te funciona nada bien, ¿no? Has reiniciado el PC y ni aún así Debe ser por el calor Vaya, vaya problema MISTER CHOFO, ¿qué tal te va a ti? Bienvenido, por cierto No sé si te lo he dicho, pero ¿Qué tal te va a ti? ¿Se ve medianamente bien? ¿O a ti tampoco se te ve bien? No sé qué es lo que pasa ahí Muchísimas gracias, MISTER CHOFO, por seguirme Se agradece, de verdad No lo sé Vale, Mac Se ve bastante bien, la verdad Mac, tienes un problema, tío Ese portátil Mira, coges el aire acondicionado casero, ¿no? Tienes un ventilador por casa Coge hielo, ya sabes Lo pones delante del ventilador Y a ver si A ver si con eso se refrigiera un poquito Si es tema del calor Por mucho que baje yo la calidad del stream No se va a ver No se va a ver mejor Entonces ¡Hombre! Jody me muero, dice Muy buenas Jody también por estar por aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? Chicos, no sé No sé si es que Twitch tiene algún problemilla también Yo tengo aquí el chat Y me sale solamente dos espectadores No sé qué es lo que pasa No sé qué decirte, Mac Lo primero Gracias por estar aquí Sé que es un día muy importante para ti Si quieres comentarlo tú Lo puedes comentar por el chat Son cosas personales Entonces De verdad Muchas gracias Por venir aquí Por sacar un rato Para mí Para seguirme Si puedes estar Te lo agradezco Si realmente no puedes ver O no me puedes leer Pues lo siento mucho, tío No siempre No siempre vas a poder estar ahí Yo Me gustaría que estuvieses Pero Pero bueno A ver A ver si tienes suerte Y lo puedes seguir Mr. Chofo Me comentaba que se veía bien Bueno Estoy de cumple Mira, ya lo dice Mac ahí Bueno, pues entiendo que con eso Se puede comentar un poquito Hoy es el cumple de Mac Así que todo el mundo Que estéis ahí Por favor Felicitadlo Y agradecerle Y comentar Que está por aquí Y bueno Pues saca un ratito de su tipo Para mí Lo que yo comentaba Sin más Que como siempre Soy mucho de De enrollarme Vamos a hacer la entradilla Para cuando lo resuba Esto a YouTube Mr. Chofo Te comento Yo también tengo un canal en YouTube Y resubo todo esto También juego A juguitos indies Y hay algunos por ahí O sea que Si quieres echarle un vistacillo Saldrá por el bot Y si no Si me buscas como Telka Gaming en En YouTube Pues también Mira, justo además El bot para una vez Ha sido un poquito inteligente Si me buscas Pues podrás Curiosar las cositas Que tengo por ahí Venga La entradilla sería la siguiente Hola a todos Bienvenidos a Telka Gaming Bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos de nuevo A Outlast 2 De nuevo Seguimos aquí Me repito Ya lo sé Pero vamos a pasar miedo Muchas gracias a todos Los que estáis por aquí ya Y comenta Yoddy que está enferma Fatal Me arden los ojos Mi nariz se derrite Y mi garganta duele Parece uno de estos textos Que estamos leyendo en Outlast Pero bueno Yoddy Eso debe ser gripe Vamos chicos Vamos arrancando Con esta historia Que me tiene Cautivado No al igual que la primera Porque ya lo comentaba En el stream de ayer Es diferente evidentemente Pero Pero aún así pues Lo siguen haciendo bien Y siguen teniéndome Pendientes De lo que Está pasando De lo que De lo que va pasando Poco a poco Y quieres siempre saber Un poquito más Perfecto Te daré follow sin problemas Y te seguiré Mr. Chofo ¿Te importaría comentarme Cómo has llegado hasta el canal? Si eres un miembro De la comunidad De Phoenix Community A la que pertenezco Si ha sido algún retweet Si se ha sido curiosiando Por Twitch Me gusta saber estas cositas También vale Creo que por hoy No va a poder ser O mi internet va fatal O Mac Pues lo siento mucho Tío Eso va a ser Que el propio internet Lo que quiere Es que estés En esta ocasión Con la familia Y amistades Y ha dicho Déjate de streamers Y vete a disfrutarlo Con la gente Totalmente comprensible Es tu propio bot Tu propio bot Felicidades Gracias Creo que lo único Que va bien Es el chat Vaya Pues una pena Tío Espero que me escuches Un poquito Te pongo lástima A ver si Lástima Ey Mira Ahí está Mister Chofo Se acaba Se acaba de suscribir En Youtube Muchísimas Muchísimas Gracias Si no comento Sorry Pero aquí ando viendo Y oyendo Vale Venga Vamos a ir arrancando Vamos a ir arrancando Chicos Y me vais contando A ver que es lo que Ah Que es lo que Lo que podáis Claro Lo que me queráis comentar Soy de la comunidad Pero mola muchísimo Como comentas Ah pues Tío Me alegro Pues entonces Luego Le echo un vistacío A tu canal Y me voy suscribiendo Y esas cosas Ya sabes que la comunidad Pues va creciendo Y no conozco a todo el mundo No sé cuántos somos 70 O 80 O no sé Ahora mismo Y a mi lo que Voy a soltar otra pequeña chapa Ya me iréis conociendo Me vais conociendo algunos A mi me gusta pues Entrar al stream de la persona Hablar un ratito Y darle al follow No hacerlo Offline Me gusta más pues eso Comentar un poquito Presentarme Y estas cositas Entonces Voy a ver si te puedo Fichar Y en un ratito Que estés online Y tal Entro por ahí Y te sigo Sígueme si quieres en Twitter Te devuelvo el follow Y así es más fácil Que te pille Ya sabes Claro Claro Eso es el tema Venga Vamos a darle Vamos a darle Porque soy mucho de hablar También Bueno Nos vamos a despeñar Por aquí Uh Dice Por aquí no me mola Ah por aquí sí No sé qué es lo que se escucha Por ahí Pero no suena Nada Nada amistoso Vale Pues bueno Me voy Como internet Va como el culo No me carga el stream Gracias Gracias por pasar Mac Muchísimas gracias Lo que pasa de mi canal Ahora mismo Está con una temática Monótona En cuanto a juegos Pero el día de enero Ya me llega el PC Bueno Y podré tener Mayor variedad Vale Cuéntame A qué juegas Por ir sabiendo Más que nada Una lástima Que Mac no pueda estar aquí Me consta que Guardando No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Esto de guardando Así sin más Ah Oro Esto es como oro ¿Sabes? Es mejor que el oro Mejor Chicos pues Igual leemos Igual toca Toca un poquito De lectura Vale Vamos a ver Mi querido Simeón As Sin H Uf Es que Ha sido más que un primo Para mi Desde que éramos Peques Y espero que me ayude Que me ayudes Ahora que estoy metida En un problema Para el que necesito Medicina Seré directa Me arden Me arden los pecados De la sífilis Y temo que me Que me van a enviar Con los agostados Y tengo miedo Porque no quiero ir Y ahora no se Perdón Y ahora Y perdón Y ahora sé que no se puede Joder a papá Ya que Dios y Jesús Lo protegen De toda enfermedad De este mundo Pero como ni Dios Ni Jesús Me protegen a mí Pues necesito tu ayuda Dios te bendiga Y cuide de ti Atali Azalia Azalia Azalea Azalea Aquí tenemos Alguno más Eh Uh Capítulo 1 Las palabras de Sullivan ¿Quién será el nuevo Ezequiel? ¿Quién será el profeta Que guiará a los foráneos Perdidos Que seguían Al Cristo caído De la asión robada De los pueblos De los jicarilla Los mescalero Y los navajo Elegido por la sangre Vertida durante la revelación Por el conocimiento previo Del enemigo Incluso ante la puerta Y el desenfreno Incontrolado Por la obediencia A la sangre A la sangre de Dios Y Jesucristo La gracia está con él Pero no la paz Cegado por el legado corrupto De una fe mancillada Por las mentiras De Babel Y las putas De Babilonia Que engendraron al diablo Un mentiroso Y padre de mentiras O Sion Sion Y la sangre se expandirá Pero la semilla del profeta Erradicará al enemigo Y el profeta Podrá vengarse Con furia Del bastardo De las mentiras Al limpiar su propio pecado Derramando su propia sangre Estoy un poco tropezado Y con Queridísima Marta Mi favorita Mi confediente Mi íntima compañera Desde la infancia Sé que tu fe es imperfecta Sé que la duda De este viejo gusano Te carcome el corazón Y que las lágrimas Bañan tus mejillas Ahora os leo Crees que pecas Al asesinar Pero escúchame Puesto que te lo digo De todos los modos que sé Tan solo pecarías Si detuvieses tu mano Si no encadenas A tu perro rabioso ¿Acaso no serías culpable Si luego atacas A unos niños? Si no aplastas La araña La araña De la cuna de tu hijo ¿No serías culpable Si es venosa Si ves un incendio Y no haces nada ¿No serías culpable Por cada inocente Que se quemase en él? En todos Hay dos En todos esos casos La pereza te convertiría En una asesina No moverías ni un dedo Pero serías Una asesina terrible A ojos de Dios Tu pereza será la culpable Si por no Tengo que mover un poquito La pantalla a veces Tu pereza será la culpable Si por no cobrarte una vida Dejas pasar la oportunidad De derrotar al enemigo O de detener un asesino O un violador Porque el enemigo está rabioso Porque el enemigo está rabioso Es venenoso Y tiene un hambre infernal Siguiente Sé fuerte Empuja el cuchillo No necesitas perdón alguno Porque no estás pecando La puerta del templo Te necesita Que sepas que te quiero Que Dios te quiere Venga a ver si terminamos rápido Marta mi favorita Mi cachorrita Mi ángel Mi ángel vengador Val ha traicionado A la puerta del templo Ha traicionado a Dios Me ha traicionado a mí Visualiza a fondo Todo lo que odias Y usa esa ira Para castigar con crudeza A esa escoria apóstata Val debe sufrir Y suplicar Y suplicar un perdón Que tú le negarás Val debe morir en la oscuridad Lejos del amor de Dios Todos los que se han unido a Val Han de suplicar Una piedad Que ya no formará parte De tu corazón Deja la misericordia Para Dios Tú has de sentir únicamente ira Papá te quiere Dios te perdona No Venga tampoco mucho más Estos dos y listo No comenta aquí nada Carne colgada para curarla Los ganchos les atraviesan Los tendones de Aquiles Tiene que ser eso Muy 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 doloroso Vale capítulo 2 Preparaos para la lucha Aquellos que escucháis Preparad vuestra mente Y manteneos sobrios En la espera de la revelación Sete obedientes Como los hijos Que obedecen a los padres Y los padres A los profetas Y los profetas a Dios Y sus ángeles Porque del mismo modo Que no sois incorruptibles Ante el oro Tampoco sois ajenos A las mentiras De la traición Que os transmiten Vuestros padres Recibido no solo Por la sangre inmaculada El linaje de Adán Está corrupto Y no se puede salvar Por culpa del linaje de Caín Circuncidado Pero estirado Sin circuncidar su corazón Agotado por la lujuria Del padre Quien desafió Las revelaciones De Abraham Y de Jesús De Nazaret Y de Adbul Al Qasim Muhammad No se leer eso De los judíos malditos De los cristianos malditos Y de los musulmanes malditos Quien siembra destrucción Y espera A que Perdón Y espera Que le llegue La hora de cosecharla Quien siembra Destrucción Y espera Que le llegue La hora de cosecharla Pero no escuchéis La buena conversación De vuestros padres Y pasad vuestra estancia Atemorizados Sin sumergiros En una lujuria ignorante Y cuando os llame El padre Defended su cielo De la sangre Que verterá el corazón Del cordero Con ojos de araña Del enemigo Del príncipe Nonato De las mentiras Confiad en aquel A quien se le ha servido A quien le ha sido revelado Todos Santificados Santificados Seáis Puesto que yo he sido Santificado Listo Ya no leo más Para otro rato Vale Bueno si os leo a vosotros Y listo Vale Pues el ojo de rainbow Si Bien Battlefield Y Fortnite Fortnite y FIFA De momento Algo simplón Bueno oye Cuando tengo que hacerle La de caña Al puff Al art Y algunos más Que le tengo ganas Vale Me parece muy bien Hombre Alma de fénix Buenas tardes Sigue habiendo Que es premium por aquí Correcto Si No se cuantos estamos Porque a mi me sale aquí Que estamos dos En el chat Que tengo aquí puesto Solamente el chat Ya sabéis Y me sale que estamos dos O sea Si en algún momento Llegamos a los 15 Vais comentando Y ya está Vale Aunque vea yo que hay un poquito De movimiento Eh Alma de fénix Seis En twitch Vale Solo estoy en twitch O sea que Alma de fénix Luego vais a hacer directo Telling justice Joder No está tan lejos No es tan grave Ya Yo soy de caerme En estas tonterías Pues mira Por aquí está Creo que está Mr. Chofo Igual sigue por aquí Si no se ha cansado De la chapa Que he soltado Que también es de la comunidad Y bueno Pues parte Joder Todos los Me caeré 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 Tienes que morir Tienes que morir Tienes que morir A mi me sale Que estamos 5 Bueno mira Mientras salga 5 6 Ahí ya Te levantas O como va el tema Eran langostas O no lo eran De su gracia Era una sombra En el cielo Pero no No tengo la certeza Te levantas Ah me he quedado Colgado ¿Qué es eso tío? Andaba a 4 patas A la cámara está ahí Claro claro Sorry Se acabó su sufrimiento No dice la verdad Se vecinan tiempos importantes No puedo hacer nada AX para dejarte caer ¿Qué comentáis? Equilibrio Chisku Hombre Chisku ¿Qué pasa? Yo quiero hacerlo Pero no sé si podré Porque bueno Que sigue un programa de radio Que se emite los viones Y que puedes participar Por redes sociales Aquí en mi ciudad Y no sé si querrá Que la acompañen En la aventura O me dejará emitir Injustice 2 Pero lo intentaremos Vale Si si ando por aquí Que me mola Como comentas en serio Está entretenido Me alegro tío Me alegro Pues nada oye Hay mucho Hay mucho de Telka Por aquí Lo que quieras Mister Chofo Telka tiene el don De tenerte Captado con su narrativa Bueno Era texto No es mérito No es mérito mío Era texto Del juego Alma de Fenix Si Bueno pues si lo hacéis Luego por si acaso Mándame un whatsapp Para darte todo el support Que sea posible Vale Ayer no pude tener El pc encendido Pero hoy si Y ahí te puedo dar Un poquito más de soporte Ok Ocultarse Ahí dentro Uh no me mola un pelo Eso tío Vale chicos Toca momento Momento Angustioso Me parece a mi Me ha parecido Escuchar un paso Soy solamente yo Eh Y si corro un poco Pues no No sé Si me ha molado Lo de correr Ahí hay un texto Quítalo 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 Vale Genial Vamos a ahorrar Toda la batería Que podamos Mr. Chofo Mr. Chofo Mr. Chofo ¿Cómo te gusta más Que te llame la gente Que se refieran a ti? Ya si que necesito Ahí Te iba a decir algo Ah Has jugado a este juego ¿Te gusta este rollo De juegos? De este rollo Quiero decir No este rollo Ha sonado como muy Esto es un rollo De este tipo De este tipo De juegos Vale Vamos a llegar A esta barrera Natural Y paramos Un segundo Me agacho Y paso La verdad es que Comenta de lujo No os puedo vender Los oídos Pues te lo agradezco Te lo agradezco Tío De verdad Hoy lo intentaremos Perfecto Chofo mismo Ok Me alegro Me alegro Ok Chofo Pues eso Vamos a ver Si pasamos por aquí ¿No? Más Más abajo Tío Mierda Me lo he perdido Ha habido algo aquí ¿No? Ha habido algo No me mola un pelo Tío Compartido por Twitter Ah pues si Si me hacéis el favor Genial Pues así que me ha vibrado El móvil Genial Tío Sois unos cracks Siempre Alma de Fenix Podríamos decir Que son Como mis mentores Si bueno Yo lo digo así No puedes llevar Más vendas Cojonudo Y no hay una pila Por aquí Maldita Nerea Ay Mira como si fuese Una puertecita ¿Vale? Porque Cuando yo empecé Yo empecé Hace medio año A subir vídeos A Youtube Y hace meses Y poco Creo recordar A subir A streamear Por aquí Uy 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 Vale Vamos a hacer una cosa Quita esto Que se gasta Que gastamos la pila Y a mi alma Pero quiero decirlo Vendas No hacen falta Las vendas Pues nada Corre 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 No me jodas No me jodas No me jodas He jugado He jugado el primero Y me gustó bastante El 2 no lo he probado Pues No se si iremos por la mitad O así Luego lo subiré entero A Youtube Cuando te lo termine Claro lo intentaré El 1 lo tengo subido Pero lo tengo que dar Textos y esas cosillas Y Y luego publicarlo Y si la verdad Que los juegos Con esta temática Me gustan bastante Me mola Después Intentaré jugar El Resident Evil 7 El nuevo Vale Y lo que necesita Y lo que necesite La comunidad Y tu sobre todo Lo tendrás por nuestra parte Vale Nada Ya te enviaré un jamón Por navidades Del año que viene A mi me tendréis que enseñar Me tendréis que enseñar Si queréis Oye Que es la primera vez Que tengo PC Y que streameo por el Ah pues mira Voy a andar más perdido Pues tío Lo que Que has puesto Con HTTP Esa mención Esa es un poco rara Pues tío Lo que te digo Síguenos Alma de Fenix Y a mi Por Twitter Estamos en contacto Y Así es más sencillo Yo creo que aquí voy a morir La primera vez Tengo que morir ¿Sabes? En plan Para ver Para tomar Para tomarle el pulso A A como va este Puzzle Descenderá por una nube De langostas Para curar nuestras enfermedades El langosta El agostamiento penitente O sea No Esta gente Pasa bastante de mi ¿No? Hasta Hasta que me metan Sus casas Perdona señora Me cago en la Putos Trimers De mierda Joder No hay nada Tío O sea No hay nada Señora 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 Tranquila Tranquila Señora Tranquila Vámonos 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 Vamos que nos vamos Le he dado, le he dado al B Le he dado al B Yo a TLC le enseñé por Skype Sí, hicimos video con... Sí, de las primeras videollamadas que he hecho yo en mi vida Y luego hemos jugado juegos juntos Jogos retro Y luego lo hemos hecho en directo En tanto en un canal como en otro Que recordar, ha estado muy guay Me ha gustado entrar a streams así, me alegro Me mordí la lengua por el susto, ¿en serio? Yo casi me atraganto Pero si tú ya te lo conoces, Jody Yo apenas un colega me enseñó poco a poco Ya va a ser de tutoriales de YouTube Y de darle al coco conseguí lo que tengo Sí, sí, yo si no hubiese sido por Por el alma de Fenix Eh... O sea, yo estoy pez Pero si no hubiese sido por ellos Estaría todavía más pez ¿Nos comemos este stream otra vez? ¿Ese saldrá? Ya no sale ¡Mierda! ¡Oh! No me mola un pelo De esto que te das la vuelta Enciendes la luz Y hay cuatro o cinco ahí ¿Sabes? ¿Corriendo? ¡Aja! No me jodas ¿Quién ha sido? Eh... ¡Qué pasada, tío! Eh... Hola, alma de Fenix Por no haberla visto antes Pero ando enferma Y mi vista no es la mejor ahorita Bueno, no pasa nada Y tú que juegos juegas Valga la redundancia Yo hoy suelo decir Valga la rebuznancia No sé si me dices amigo Alma de Fenix Si te pasas por mirar el directo Intento innovar el aspecto En cada directo sí Lo juego una vez Hay cosas que aún no supero Y de eso me asusta Alma de Fenix Eh... Yo he escrito por tutoriales Para empezar a instalar Windows 10 Y los drivers Luego ya veré como Poner overlays La cámara y todo eso Vale Chat, mezclarlos Tal, tal Sí, sí, sí No, estáis... Me gusta que haya movimiento ahí Y... Lo de los chats Los overlays Y todas esas historias Claro, poco a poco No, no, no Me he metido en un sitio Por donde no voy a poder salir No veo nada Hostia, tú No sé si aquí estoy En muy buen sitio Pero... Mierda No lo he cazado Vaya mierda, tío A ver Luego os voy leyendo, ¿vale? Estoy un poco nervioso Ahora mismo Mierda Creo que me he dejado algo Por ahí atrás, eh Estoy convencido Estoy convencido De que me he dejado algo Vale Pues nada Sigamos el rastro de sangre Buah Tío Me fastidia, eh Dejarme cosillas Me fastidia bastante Los que me vais conociendo Sabéis que soy de... Puta madre Levántate 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 Mierda Mierda Ay, no, no No es aquí No es aquí No es aquí Mierda Voy a morir otra vez Cabrón está ahí, eh Sal, 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 sal No Me acabo la leche Eh, ¿qué es eso? Que co... Ah, muchísimas gracias Por seguirme Ni me había enterado De que habías entrado, tío Eh, un segundo Un segundo Un segundo Que... Un segundo Que... ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Muévete, tío Muévete, muévete Muévete A ver One moment, please Eh, hay movimiento por aquí Chat independiente Yo seguí alma de fénix Pues ya me avisa Eh, ah, que no te seguí alma de fénix Pues ya me avisa Cuando hagas el directo Perfecto Eh, eso me gusta mucho Los diferentes overlays Y todo eso Eh, alma de fénix Siempre que hace un overlai Un... Sí, pone un... Hace como Una composición, ¿no? Podemos decir composición Eh, te pone el chat por un sitio Te pone una... El juego por otro lado Su... Su cámara también Y... Y te hace composiciones de... De... De marcos Y de historias Está guay Está genial Está genial Eh, cambiando poco a poco Tal, tal Eh... Pues estás invitado Tal, 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 tal Correcto Estáis invitados, claro Que Juan Que Juan me suena un montón Ahora mismo Tiene... Es de la comunidad Fijo Fijo Pero no me acuerdo Ahora mismo No te pongo Cara o stream ¿Sabes? Perdón Perdón Mi confusión Alma de fénix Ya está seguido Pues perfecto Pues... No sé cuántos estamos por aquí Pero... Genial, eh Genial Genial ¿Y si corro? ¿Y si corro? Joder Ah, 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 ah Me ha cogido O sea Me ha pillado el otro Este estaba encima No me ha dejado de hacer nada No me ha dejado de hacer nada Eh... No pasa nada El gen A ver Uh... Has fallado Maldito seas ¿Por qué? Ahí va Pensaba que estaba al otro lado No me he fijado Me ha puesto muy nervioso Tío Estoy nervioso Bueno, esto es una tónica general Cuando hay algunas partes de estas Me suele costar bastante No os marchéis Todavía no hay anuncios Maldito seas Tú ¡Ajo! Que el del suelo se mueve Menudo hijo de... Hijo de la grandísima Corre Pero corre Pero corre Como si tuvieses prisa Que te lo he dicho más veces No he visto una marca por aquí Me pongo nervioso Me pongo muy nervioso Eh... Madre mía No, no te tires No te tires En serio En serio En serio Más de mil maneras de morir Ya lo dije ayer Pero te quieres mover Tío Ah, toma porrasca Hostia, tú No jodas tío Para el mismo lado he ido En serio No me fastidies No me fastidies No me fastidies Tío No, en serio Dios Bueno, hemos llegado hasta este sitio Ahora ya sabemos que la puerta no se puede abrir Corre como si no hubiera mañana Ay... Ya te digo Pero no he podido Ayer... Ayer la parte esa de correr todo recto, recto, recto Hasta que deslizábamos esa puerta Dios Pudo con mis energías, eh Vete a la mierda Vete a la mierda, tío En serio Lárgate Borramos hacia atrás No, 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 no No te metas, tío No te metas No te metas No te metas Vete, ya sabéis lo que va a pasar Vamos a salir O sea No quería meterme ahí No quería meterme ahí No quería meterme ahí Joder, tú Muévete Muévete La madre que lo parió Chicos, pues es que a veces cuesta Siéntate aquí Báchate ¿Os veis, no? Lo que me jode de estos momentos De estar así esperando y tal Es que luego te matan Y es un tiempo precioso que has perdido ¿En serio? Corre Corre A ver No, no Me he confundido de botón Me cago en la puta, tío Me cago en la puta Para no fallar nunca O sea, ya me están diciendo Eres tan torpe Que te vamos a decir un truco O sea, tal cual, ¿eh? A ver Se supone que no me ven aquí Hasta aquí no llegas Hemos quedado, ¿no? Madre mía Hay ahorita La lío marihuana Puñetero marihuana Ponle Ponle el nombre aquí Lo voy a... Es que A Odor Lo llamamos Odor Venga, vamos a llamarlo Odor ¿Cómo se llamaba el niño? Que no me acuerdo No he visto Juego de Tronos, ¿eh? No me la destripéis Pero he visto un poco La primera temporada O la segunda O un poco así Salimos ya Salimos Vale, 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 vale Lo he visto, lo he visto, lo he visto Lo he visto Pasa, pasa Muévete Muévete, muévete, muévete Genial El instituto Wow Momentazo, tío Momentazo Un momentazo Pausa ¿No se puede pausar? Ostras, tío Wow Pasote, ¿no? Pasote Eh... Bran es el niño Eh... Odor Odor es con H Bueno, da igual Viene a mi ciudad unos meses Sí, a un salón del cómic En el que iremos como youtubers Qué guay, tío Qué guay Mola mucho Mola mucho Cuando estuve en la Madrid Gaming Experience Me lo pasé Muy, muy bien Vamos a correr Ya que parece que es de correr el tema, ¿no? Venga Nos vamos a comer todo el screamer No me gusta cómo está expuesto esto aquí, ¿eh? Ah, bueno Eh... Eso, que me encantó ¿El Doom? No, ¿cuál era el otro? Mira, hay Keller No, mierda Mirad más de cerca Eh... FR por Cary Pues saque a la señorita Grey de la clase de gimnasia Para tener una pequeña charla con ella El padre Luth... Luthermilch Luthermilch El padre Luth Me dijo que le preocupaba Que le preocupaba el hecho de que fuese un poco más sensible de lo recomendable Y no lo dudo, pobrecita Sé que ya te has enfrentado a su padre Y a su fuerte personalidad Lo de su madre fue una tragedia Que Dios la tenga en su gloria En cualquier caso ¿Tanto te has dado en leerlo? Eh... Me he perdido En cualquier caso Fidel Luth Eh... Ferral Luth Creo que podría no... Cree que no podría ser muy buena idea Que Jessica vaya a una excursión a la fábrica de pianos Yo estoy de acuerdo Y estoy de acuerdo Parece haber muchas probabilidades de que intenté fugarse Además la firma de su padre en el documento de permiso para ir a la excursión Es ridícula Se huele que es falsa A kilómetros Necesito tu visto bueno para suspender ese permiso Y que ese día se lo pase Vete a la mierda Eh... Se lo pase encerrada en la biblioteca estudiando Selly Total orientadora escolar Colegio Santa Civil Sibila Eh... Buah Se me fue antes Buah Que antes se me fue Y no te oí porque me fui un momento ¿A qué juego sueles jugar? Yo Eh... Yo... Leo Me tengo que asuntar en Monaloke para picotear algo Y llevarle a Homer unas... Ah Homer pues lo saludas de mi parte Y haré el ataque De guerra luego más tarde Luego volvemos para la emisión de Justice O lo que sea Ok perfecto tío Muchas gracias por haberos pasado Eh... Dije venga vamos a jugar unos jueguitos de miedo Lo que te comentaba Después de esto Jugaremos Resident Evil 2 Uy 2 7 Perdón Pila 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 Lo estrenaremos aquí Espero poder estrenarlo aquí Con vosotros Además eh... Puedo hacer una cosa Puedo hacer directamente un unboxing Pum Y lo metemos en la... En la play Si os parece Yepa Betty Gamer me está hosteando con un viewer Muchísimas gracias Betty Gamer No sé si andas por aquí Porque no sé la gente que está por aquí Pero bueno eh... Betty Gamer Hola Ah Ahora te he visto Hola y hasta luego a todos Pues tío Lo he dicho Muchas gracias por haberos pasado Muchas gracias Betty Gamer Por estar por aquí Muchas muchas gracias Gracias No sé cuánta gente estamos Pero es lo que os comete Si llegamos a 15 me decís Y hacemos un sorteo casero Como el que hicimos ayer De una key run Donde estás de... Se supone que es un Premium De Steam Eh... Ayer Expert No... Me contactó Vale No me contactó Tengo su clave Guardada Vale Otra Mira que guay Coge Tengo la clave guardadita Entonces Eh... Pues nada Sería la siguiente Que tengo unas pocas Sin más eh Lo que os dije Es por enredar Por Por enredar un poco Nada más Si os sale un triple A Si os sale un triple A Que lo dudo Yo que sé Eh... Me lo contáis Tío Nos ponemos todos contentos Bueno 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 Si que me gustaría saber Eh... Que es lo que toca Porque Claro Yo quiero saber que Por lo que he pagado Pues está bien No es correcto O medianamente correcto Así que Si nos juntamos unos pocos Pues ir comentando Vale Cuantas pilas eh Cuantas Cuantas pilas He escuchado algo raro Esta Ah Yo iba a decir Esta no se va a poder entrar Pero si ¿Por qué tanta luz aquí Y no hay nada? ¿Seguís comentando? A ver Hasta luego Nos vemos Perfecto Ya siento de más o menos Aquel juego es Si Más o menos eh Tenías los 24 horas Para contactarte Después de leerlo He caído en la cuenta Jody Bueno Ten en cuenta Que hoy tú Estás aquí Y él no Entonces Tú podrías optar A otra A otra key ¿Vale? Vale A ver ¿Cómo se hostea? Mira Tendrías que poner ¿Estás en el móvil O en el PC? Si estás en el móvil Le das a lo de compartir Y abajo de todo Te sale Te sale Alojar Y tal Y si estás en el PC Tienes que En En tu chat En el chat De tu canal Poner Eh Sería Barra Host Espacio Y luego el nombre Del canal Que quieres hostear Que en este caso Sería pues eso Eh Tel Guión bajo K Guión bajo Gaming Sin más Eh Ve probando Si quieres Ve escribiendo aquí Y te comentamos A ver si Y tal Vale Pero en el móvil Es sencillo Le dais eso A la flechita Que sale ahí Como de compartir Así Que gira Bueno Vosotros lo tendréis Para el otro lado Pero yo es que Esto Esta es mi derecha Y Y pues eso Y sale esa animación También Yo creo Yo creo que Las animaciones Están chulas ¿No? Muévete Tío ¿Por qué te has quedado Quieto? Vamos Que rollo Topo En plan Que rata eres Tío Que no te gastas Una pila ¿No? Si Un poco Ratiña Venga Que no veo Estás ¿Cómo? Adiós Me estaba rayando Con el reflejo Chaval Uff Estoy en PC A ver si lo he hecho bien Tendrías que Tendrías que Le das Le das Arriba En tu En tu Nick Del canal Luego donde te sale Canal Le das a tu canal O sea Me pierdes El Pierdes Mi stream Momento Y ahí en tu propio canal Haces eso Lo de Barra Barra host Espacio Telca Tal Telca Gaming Y luego vuelves Y en principio Debería salirte ahí Now hosting No se que No se cuantos ¿Vale? Si no sales del canal Estando en el PC No No va a salir No quiero ni leerlos Extrangular O ¿Qué es eso? Estrangle Estrangle No se como es en inglés Extrangular Esta no se abre La música La música Mucho tema Mucho tema Mucho tema Ups Hemos cambiado de sitio Ya eh No se como es